Música Muy buenas a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos otra vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Resident Evil Revelation 2 Recordamos que en el capítulo anterior, pues habíamos concluido el primer episodio, ¿vale? En el cual nos quedó un poquito de shock, por así decirlo Llegamos a esa otra hora de control en la cual escuchamos el mensaje Y bueno, Barry se dio cuenta de que era un mensaje de hace 6 meses A lo cual, Natalia le preguntó que si Moira era su hija Y cuando Barry dijo que sí, esta le dijo que había muerto De todos modos, imagino que ahora veremos un... Un... Bueno, pues una especie de resumen del capítulo anterior, ¿no? Así que vamos a empezar a ver qué tal se nos da Y como digo siempre, antes de empezar, muchas gracias por estar ahí, por el apoyo que dais Y como no, por estos ratitos tan buenos que pasamos con estos videojuegos, ¿no? Venga, adelante Antes de nada, vamos a ver si cambiamos los trajes y los tenemos... Vale Vamos a ir con el de superviviente de Moira Este dejamos el predeterminado y aquí vamos a dejar el vestido negro Vamos a ver, venga, vamos al lío Anteriormente en Revelations 2 Claire Reddy, ¿vienes con nosotros? ¿Dónde nos han llevado? Tanto sufrimiento No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante ¿Quién eres? Soy la autoridad Por favor, ¡ayuda! Ya voy a la querida, aguanta, por favor No tengo padres ¿Hola, Jake? No, no lo sabes He hecho un detalle que no estaba en el informe Por Dios, es que no me escucha nadie ¿Tu hija se llama Moira? Sí Está muerta ¿Cómo? No no, no me escuchase un diario ¡Ahh! ¡No no! No 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 no, no sí ¿Sí? ¡Yuyuyo, tío! ¡Qué tiempos! ¡Seguid sin mí! ¡Ya nos reuniremos! ¡Ya lo oíste, Gabe! ¡Vamos! ¡Ten mucho cuidado, Fisher! Eh, Fernández, mira. ¿Es aquí? ¿El Basset? ¿O lo que sea? Sí. Donde la vida comienza. ¿Eso es de Thompson? Sí. Voy a examinarlo. ¡Como mierda, Gabe! ¿Gabe? Redfield. ¿Estás viva? Vamos, arriba. ¡Oh, Dios! ¡Por poco me cago encima! Entra. La novota también está bien. Yo ya sabía que eran ustedes. ¿Eh? ¿Cuál queréis? No, 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 no. Nos despertamos en medio de un bosque. ¿Y vosotras? En una prisión abandonada. ¿Qué hay? Sí, algo por aquí mientras parco Jim. Jim está muerta. Ah. Y Arthur. Thompson también. Sí, pero me acordé de coger su pulsera. Eddie quería que averiguara cómo funciona. ¿Le has cortado la puta mano? A veces hay que tomar decisiones difíciles. Vamos, veamos qué hay en este sitio. No, 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 no. Bienvenidos al umbral del miedo. La autoridad. ¿Qué es lo que quieres? Necesito que os lancéis contra un muro para ver quién se queda pegado. El muro en este caso es un virus especial que os he inyectado a todos. ¿Una virtud? ¿Qué? Todos vamos a morir, no hay ninguna duda. Pero uno de vosotros aún puede tener una muerte dulce. No soy una cobaya. ¡Que le den mucho por el culo! Pero si nos han infectado con algo... ¡Esa mierda! ¡Me ha pinchado! Olvidaos de esta historia. Ven, ven conmigo. ¡Vamos! 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 Bueno, no lo he dicho antes, imagino que ya se habría dado cuenta. He tenido que bajar los... Bajar la resolución un poquito a 720. Espero que no sea muy... O sea, no fastidie mucho la experiencia. Vale, más que nada, porque el ordenador se me... Se me peta mucho, ¿no? Se me bloquea cuando... Cuando grabo y digo, bueno, vamos a probar a bajar a 720 a ver si no va a este problema. Y si no, de hecho, ya lo que haré será tirar el ordenador directamente y... Y comprarlo. Así que veremos, a ver qué ocurre. No hay nada aquí, que raro que no hay nada aquí. Vale, ah. Bueno, ya se Regatta lo de este problema. Ahora vamos a probar, ¿no? Ahora lo que me lleve luego. Vale, ya los contestos sobre todo el olvido. Bueno, ya lo vamos, a ver que nos encontramos aquí fuera, a ver la tía, esto es un poblado, ¿no? Vamos a inspeccionarlo bien. Tienes todo grande, algo no lo dejaremos seguro. Y miedo me da que demasiadas bombas se están dejando. ¡Ah! Por aquí parece que hemos ido. Por aquí. Estas han dado bastante llenas, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Tengo que ver si hay un zombi o algo. ¡Clar! ¡Sólo hay una casa con luces! ¿Cómo entramos aquí? ¡Ah! 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 ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¿Dónde me hay una batería? Qué bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Esto va a ser la misma casa, ¿no? Sí, está la misma casa. Creo que hemos investigado prácticamente todo. Esto no sé si estoy pegándole un tiro. No me hagas la munición, lo que sí, vamos a entrar aquí con Claire a usar esa mejora. Capacidad. Capacidad 3. Esto, vamos, una balita más ahí viene de lujo. Pero de lujo. Tío, espero que Fisher esté bien. ¿Nil? ¿Nil estaba contigo? Sí, pero nos separamos. Vamos. Combustible. Ahí está la batería. Vamos. Vamos a buscar algo de gasolina. Vamos. 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 A ver si... Si Claire le dispara y no gasta. Vamos. Pues imagino que eran menos daño las que diré ella. No sé por qué. Un depósito de combustible. Pero está bloqueado. Taladro industrial. Míralo. Pedro. No me asustes así, niña. Mirad lo que he encontrado. Si veis un muro quebradizo, seguro que puedo perforarlo. Mira a ver si hay algo útil ahí dentro. Muchos nos están equipando, eh, creo yo. Como para que no haya nada ahora. Qué darme maravilla? Por primerla, haz click. No hay... Morro... Disse Internet. Mippe... Oui... Nos vemos... Bueno, imagino que eso da tiempo Vamos a ponerlo Vamos a seguir Vamos a ver si hay que verlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Queda mucho? Adiós Vamos a ver Vamos a ver No pasa que me mato, porque el puerto ni que te... Ahí estoy. Bueno, dejado, ¿no? A ver. Está ligado, ¿no? A ver. Joder, que tengo un toniquete. Tengo varios. O sea, no, lo que necesito es... Bueno, es la... La hierba. Bueno. Bueno, que me han liado ahí. Aquí no es. ¿Queda mucho? ¿Qué hay que perforar? No. 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 Voy a cazar para ahorrar La munición, ¿eh? ¡Mierda! Sí, pues ojo que no tengo plantas, ¿eh? ¡Mierda! Vale, ya estamos Gracias Vamos a ver Una hierba, muy bien No hay nada Uf, qué bien hay las hierbas Por Dios ¡Hija de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me estaba esperando, ¿eh? Eso es todo Volvamos con Gabe Vamos, Rodicóptelo ¡Claire, lo conseguí! He rastreado las transmisiones de la pulsera Vienen del noroeste Algún sitio muy alto, creo yo Porque la cobertura está... Sí, sin interferencias Buen trabajo, Pedro Encontrarla es vital para poder salir de esta isla Estaba muerto, pero bueno Por si acaso Que luego me la juegan Ahí tienes lo que necesitas Bien hecho, Redfield No esperaba menos Ahora me toca hacer un poco de magia Auténtica magia vudú para helicópteros Vienen más Tiene que ser una broma Es la autoridad Atrae a esas cosas hacia nosotros No es justo ¿Qué hemos hecho? Voy a darme prisa con las reparaciones ¡Que alguien apague la puta sirena! No, rapidito De acuerdo Nos encargaremos de ella Viene del bar Por favor, arregla eso Por favor, arregla eso Gracias No, 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 gracias. Hostia puta, ¿verdad? No. Viene de aquí. No, mira, ya salió. No, pero ahí... ¡Ey! Por aquí va a venir Natalia, entonces. Por aquí va a venir Natalia. Es que apagamos. Guay, guay. Múnico que ahora esté lo aplagado esto, ¿no? Madre mía, estamos rodeados. No hay por dónde escapar. Es el fin. Cálmate, Pedro. ¿Qué, qué me pasa, mi mujer? Estoy cambiando. ¡Aquí! ¡No hay por dónde! ¡No hay por dónde es ir! ¡Ya estoy hablando por la ventana! Pues, ¡hay que detenérnoslo! ¡Ahora! ¡Vamos a morir todos! ¡Nos hay qué hacer! ¡Tompáseme de joder! ¡Ahora! ¡Está emocionando! ¡No lo voy a volver! ¡¿Qué me está pasando esto?! ¡No es justo! ¡Hostia puta, eh! ¡Ey, mamá! ¡Lamá! ¡No, no, no! ¡Lamá, no, furgo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, por allá, ¿no? Por otro lado. Vuela. Que bien, tío. Ojo, mira. Por si aparece algo de munición. Muerta. Un segundo. Está abierta. Vamos. Aguantará. Eso espero. Espera, Neil. Y Gabe. No, no podemos quedarnos aquí. No te preocupes. Era soldado profesional. Está acostumbrado a situaciones de peligro como estas. Venga, hombre, munición. Por aquí, ayúdame. ¿Lista? ¡Arriba! ¡Ve! ¡Tú también! ¡Ve! 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 Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? La verdad, me está gustando bastante este Resident Evil Revelation 2. Supone interesante. Yo pensaba que iba a ser menos survival y la verdad es que es bastante más survival de lo que esperaba. Así que nada, lo dicho. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Like y suscríbete si te ha gustado. Si no te gusta un dislike, obviamente. En los comentarios me puedes poner verde o cualquier otra cosa. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Venga, pues muchas gracias. ¡Hasta la próxima!